¿Qué harás en tus próximas vacaciones? ¿Explorar la Huasteca Potosina? Te invitamos a crear un álbum de fotos de plantas y animales de México. Conoce a otros naturalistas, compara tu lista de observaciones y participa con los expertos. Ahora tú puedes ser parte de una nueva generación de naturalistas. Captura, comparte y conoce lo que observas en la naturaleza. www.naturalista.mx ¡Soy naturalista!